o al menos que podemos entender todos miren ya aparece la fotografía y entonces los artistas se preguntan bueno para qué voy a pintar la realidad si es que para eso tenemos la fotografía si tú querías hacerte un retrato mejor tómate una foto o si quieres un bodegón toma la foto de un conjunto de frutas y vas a poder tener una mejor representación de la realidad, o sea algo, una perfección que al menos ningún pintor va a alcanzar si tú quieres hacer un arte imitativo, entonces ya tenemos los recursos tecnológicos para llevarlo a cabo, la fotografía el artista, dirían ellos tiene que buscar otras cosas tiene que ver nuevas formas de expresión artística porque lo demás ya es una cuestión técnica entonces el impresionismo planteará nosotros los artistas lo que debemos reflejar en nuestras obras de arte es lo que vemos en el mundo y en el mundo no vemos dibujos y no vemos necesariamente estos trazos lo que vemos son colores y explorar los colores y explorar al menos como la luz y los reflejos se conjugan con estos colores y eso vamos a mostrar en nuestra obra de arte que es algo que no pueden mostrar las cámaras fotográficas digamos y van por ese lado si ustedes ven este dibujo de sol naciente la impresión del sol naciente de Monet verán que el dibujo que había sido la base de este arte no tiene mayor intervención o sea lo que está haciendo el artista o Monet en este caso es simplemente jugar con los colores o explorar los colores para mostrarnos el amanecer o sea el artista se planta el amanecer lo capta y lo que está viendo son colores y entonces va a llevar estos colores a su obra ¿no? la impresión que le causan pero dejan de lado el dibujo o sea el arte impresionista se va a caracterizar porque el dibujo lo dejan en una segunda tercera instancia ¿no? lo principal para ellos es mostrarnos aquello que impresiona nuestros sentidos que tienen como base el color ¿no? por eso dice acá los pintores estudiaban el color y la luz ¿no? los reflejos ¿no? cómo se juega la luz con los colores para plasmarlos de la manera más fiel posible en su obra ¿no? o sea ellos ya no están intentando dibujar y mostrarnos imágenes que reflejen la realidad tal cual es sino que están mostrándonos los colores los colores que captamos ¿no? cómo podemos eso llevarlos a la obra artística ¿no? la conjugación de colores y luz bueno luego estas vanguardias tienen vidas cortas se renuevan rápidamente ¿no? es una explosión de expresiones artísticas e inmediatamente en 1890 vemos la incursión del modernismo ¿no? no se olviden que ya estamos en todo el siglo XIX este periodo de las revoluciones industriales ¿no? la masificación de objetos gracias a la fabricación en masa ¿no? que empieza que inicia en el siglo XIX ¿no? ahora se extendió a partir de 1890 ya estamos a finales y por Europa en este caso si bien el impresionismo tiene su cuna en Francia el modernismo es un poco más amplio llega a Estados Unidos incluso ¿no? ahora ¿qué nos plantea el modernismo? el modernismo lo que va a hacer es tomar algunos elementos de la vida industrial y va a llevarlos al arte ¿no? acá nos dicen intenta crear un arte que rompiera con los estilos dominantes ¿no? o sea ya lo que había empezado con el impresionismo se hace más agudo ¿no? ya tenemos que romper con los estándares del arte anterior ¿no? ahora querían incluir el arte en la vida cotidiana ¿y cómo lo hacemos? bueno usando materiales como el hierro el cristal que son materiales que usamos para la construcción para la vida ¿no? en la ciudad también el oro y el estaño o sea yo recuerdo ver esculturas de aluminio ¿no? o sea en algunas exposiciones hay esculturas de hierro podríamos decir en ese caso o esculturas de cristal y noten ustedes que antes de este periodo las esculturas eran hechas en mármol ¿no? como todas las que conocemos anteriormente pero van a empezar a explorar el uso de nuevos materiales para trabajar ¿no? en este caso el hierro el cristal también el oro y el estaño para crear sus obras ¿no? miren Gustav Klim es uno de sus principales representantes y esta figura me hace recordar algo ¿no? el collage toma importancia y aparece con fuerza en este periodo el collage es una forma una técnica en todo caso modernista ¿no? este collage ¿no? y si ustedes ven este retrato de Adele Bosch Bauer también de alguna forma nos recordaría ¿no? el collage ¿no? o sea como está estructurada la obra nos recuerda en algún sentido los collages ¿no? estos cuadritos recortes ¿no? el arte modernista venlo ustedes como es un intento de llevar la modernidad al arte ¿no? a través de nuevos materiales de nuevas formas de expresión ¿no? pero que definitivamente al hacer eso están rompiendo con los estándares anteriores que nos decían que el arte debe ser ¿no? llevado a cabo en escultura en óleo debe tener algunos patrones ¿no? está rompiendo con esa idea ¿no? bien el cubismo ¿no? ya estamos en el siglo XX por favor presten atención a esto ¿no? el cubismo parte de una idea ¿no? hasta ese momento el artista captaba lo que quería representar desde su punto de vista desde su perspectiva desde su ángulo ¿no? o sea yo me planto en un lugar y hago un retrato ¿no? o sea como yo veo a la persona desde mi perspectiva desde mi punto de referencia o yo hago un bodegón y pinto las frutas desde como las estoy viendo yo ¿no? desde mi punto de referencia ahora lo que intenta hacer el cubismo es mostrarnos distintas perspectivas en un solo cuadro ¿no? o sea porque la realidad es poliédrica ¿no? o sea yo estoy delante de mi laptop y yo veo una pantalla y un teclado pero una persona que se sitúe al costado o no del lado de la laptop solamente vería de repente un plástico en forma de V ¿no? como está medio abierta y una persona en la parte trasera vería solamente una cara ¿no? una una cara ploma digamos en este caso ¿no? perspectiva o sea el mismo objeto se puede ver desde distintas perspectivas eso lo saben ustedes pero entonces el artista cubista lo que intenta mostrarnos en su cuadro es distintas perspectivas en un solo cuadro ¿no? si ustedes notan miren vean la imagen dentro del Guernica el toro si ven la cabeza del toro me parece que está un poco más claro acá si ven la cabeza del toro por un lado estamos viendo su cara lateral desde una perspectiva lateral como lo captaríamos y de otro lado estamos viendo la perspectiva si lo viésemos de frente ¿me ¿captan eso? pueden pueden visualizar o se dan cuenta claro y si claro si tuviésemos una mejor resolución podríamos ver esto en varios otros puntos de esta de esta obra ¿no? que es famosa pero sí es lo que intenta hacer el cubismo presentarnos distintas perspectivas en un solo cuadro claro es muy bien espérate pero por partes eso de líneas es muy general o sea líneas todos los dibujos usan líneas en este caso diríamos que como dice esto está bien acá bien resumido ellos están usando líneas rectas y curvas ¿por qué digo esto? si ustedes notan todo el cuadro no es una representación fidedigna o no intenta hacer una representación fidedigna de la realidad aunque sea de distintas perspectivas ¿no? porque lo que van a emplear sobre todo son líneas largas son líneas rectas curvas pero de una dimensión algo medianas en todo caso pero sí apelan a trabajar con líneas rectas y curvas son tipos específicos de líneas se contrapone al arte renacentista es decir al arte del renacimiento que había guiado por siglos el trabajo del artista porque el arte renacentista proponía que un cuadro tenía un solo punto de vista mientras que el cubismo muestra varios de manera simultánea uno de los representantes del cubismo es Picasso ¿no? básicamente es esto ¿no? hasta este momento se va comprendiendo muchachos ¿cómo vamos? ¿tienen alguna duda? ¿ya volaron? ¿tienen sueño? porque he visto que hoy día sí han batido récord de poca conexión supongo tiene que ver esto con que no hay examen todavía ¿no? bien veamos gracias gente chévere bien chicos no necesitas saber que que no está hablando a la laptop ¿no? bien veamos el expresionismo ya estamos dentro del siglo sí justamente algunos se lo toman en serio pero muchachos estamos en una etapa de preparación no existen los feriados si uno quiere aprender y yo desde mi perspectiva lo hago o pienso incluso cuando estaba en su lugar lo hago por aprender no lo hago por ingresar la verdad ingresar es una consecuencia ¿no? la idea es que tú tengas conocimientos y que con esos conocimientos puedas ingresar acá ya donde sea te paseas porque tienes esos conocimientos ¿no? y para aprender no hay feriados no hay días ¿no? todo día con vida es un día útil ¿no? pero en fin expresionismo ¿no? alemán el expresionismo y el cine expresionista es muy recomendable uno tiene muy buenas obras el cine expresionista pero esto sobre todo es pintura estamos viendo las vanguardias sobre todo se van a iniciar con la pintura ¿no? pero bueno nación alemana ya estamos en 1912 y surge como una crítica al impresionismo a lo primero que vimos ¿no? porque el impresionismo que nos decía vamos a captar los colores la luz aquello que impresiona nuestros sentidos ¿no? aquello que viene de afuera lo vamos a captar en la obra ¿no? lo vamos a plasmar en la obra ahora el expresionismo dice ¿no? el expresionismo dice no el camino del artista está o debería estar abocado más a la a expresar lo que lo que siento lo que siento lo que pienso ¿no? o sea el arte debe ser una forma de expresión del mundo interior del artista ¿no? o sea por eso se contrapone al impresionismo porque el impresionismo lo que quiere plasmar es lo que ve fuera ¿no? y sobre todo los colores ¿no? los colores la luz ya no el dibujo como dije hace un momento ¿no? pero el expresionismo dirá vamos a plasmar nuestro mundo interior ¿no? es opuesto ahora sostiene un arte con visión interior del artista remarcando bueno lo que está en el mundo interior los sentimientos nuestra subjetividad ¿no? en este punto yo pondría una observación ¿no? en todo caso ¿no? que no está mal miren Goya no es expresionista en sentido estricto porque usted es un contrasentido ¿no? estamos diciendo que el expresionismo nace o aparece en 1912 y Goya parece que está bien muerto ¿no? Goya es anterior pero es algo cierto ¿no? Goya es considerado como un antecedente del expresionismo ¿no? es un antecedente del expresionismo un adelantado a su época en todo caso ¿no? pero el expresionismo es una vanguardia y Goya no pertenece a la vanguardia definitivamente a ver yo se me ocurre un cuadro expresionista a ver y creo que todos ustedes deben haberlo visto alguna vez ¿no? ¿han visto o recuerdan el grito? ese cuadro el grito ese es un cuadro expresionista el bar Munch si no me equivoco Munch ¿no? ese es un cuadro expresionista o sea si recuerdan el cuadro del grito de Munch lo que se está plasmando es la angustia ¿no? pareciera la angustia de este personaje que nos da la impresión de que está gritando ¿no? y que todo a su alrededor conlleva o acompaña ese grito en todo caso ¿no? y eso obviamente es una imagen de un estado anímico ¿no? o sea lo que está plasmando el artista en el grito de Munch es un estado anímico ¿no? es un estado anímico dicen que Munch se habría inspirado en 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 momias paracas ¿no? o sea ha habido hubo una exposición de de estas momias en Europa y al que Munch había asistido y ¿no? y de ahí se había de alguna forma influenciado ¿no? pero es una o sea ustedes saben que luego de la obra ya hay un montón de especulaciones ¿no? pero sí o sea si ustedes ven se parece el grito de Munch da la impresión de estas momias ¿no? este paracas en todas algunas de ellas en todo caso ¿no? pero bueno entonces el expresionismo se contrapone al impresionismo y el expresionismo lo que va a intentar es reflejar o mostrarnos el mundo interior del artista ¿no? quien está haciendo la obra de arte ya vamos a llegar al surrealismo y miren el surrealismo pasa algo curioso ¿no? el surrealismo tiene un antecedente ¿ah? que también es un movimiento de vanguardia pero que no no se ha colocado hay muchos movimientos de vanguardia que no están este es solamente un resumen de las más importantes ¿no? pero desde luego existen otras corrientes vanguardistas también ¿no? otras escuelas como quieran llamar ustedes ¿no? otros grupos ¿no? porque ellos mismos no se reconocían como escuelas ¿no? y peor el dadaísmo el dadaísmo es un antecedente del surrealismo ¿no? es decir aparece el dadaísmo y el dadaísmo lo que intenta decirnos es apelar a la sin razón o sea ellos dicen Dada el grupo el movimiento se llama el movimiento Dada ¿no? Dada y ellos mismos Dada no significa nada las puras los periodistas intentan referirse que Dada es tal palabra en tal idioma o Dada se dice tal persona en tal idioma pero no Dada no significa nada y no queremos significar nada ¿no? y entonces se ponen a hacer obras y rompiendo con todo el esquema porque simplemente están renovando el arte ¿no? dirían ellos pero no tienen no apelan a un sentido racional ¿no? por ejemplo Dada ¿han visto ustedes el urinario de Dushan? o sea es urinario es un urinario literal es un urinario el urinario de Dushan es una muestra de Adada por ejemplo ¿no? o sea Dushan en una exposición en una exposición muestra un urinario o sea él dice ¿no? saco un objeto cualquiera de la vida cotidiana y la coloco en un museo en una exposición de arte inmediatamente inmediatamente se vuelve arte o sea nos están mostrando esa realidad ¿no? y entonces Dushan lleva un urinario y lo presenta como objeto artístico y es famosísimo ¿no? el urinario de Dushan Dada por ejemplo también te diría algo ¿no? sí es la idea es la idea que se ilustren muchachos por ejemplo Dada también nos diría algo imprimo un poemario y se los muestro a ustedes y el poemario tiene una un nombre ¿no? la primera hoja tiene un nombre y todos los demás y ustedes cuando abran el poemario verían que todas las hojas están en blanco ¿no? y yo te diría eso es poesía rellénalo como quieras ¿no? es arte Dada o sea apela al sin sentido a la sin razón ¿no? es una es más una crítica ¿no? es una crítica a su modo ¿no? ahora comprenderán ustedes que este movimiento Dada no subsistió mucho ¿no? porque está bien las personas se emocionaron somos Dada hacemos arte Dada ¿no? pero luego muchos de ellos toman otro camino y el camino principal va a ser del surrealismo ¿no? y el surrealismo a diferencia de Dada sí va a subsistir casi tres décadas o un poco más o sea el surrealismo de repente yo me arriesgo a decir es una uno de los movimientos de vanguardia que más tiempo ha persistido ¿no? que más tiempo ha persistido el surrealismo está encabezado por André Breton ¿no? Breton es un se vuelve se vuelve una especie de gurú del surrealismo ¿no? de persona sujeto que encabeza este movimiento y cada cierto tiempo ellos lanzaban manifiestos ¿no? o sea había una publicación donde decía primer manifiesto surrealista segundo manifiesto surrealista tercer manifiesto a lo largo de los años estoy hablando tercer manifiesto surrealista y en estos manifiestos ellos decían el surrealismo busca esto el surrealismo es esto y son proclamas porque el surrealismo está influenciado por el marxismo eso sí muchos de los artistas estamos hablando de 1920 la oposición en el 17 ha triunfado la revolución rusa y los movimientos comunistas en Europa y Estados Unidos son fuertes estos artistas están influenciados por el marxismo pero no son aceptados muchos por el partido soviético que es la cabeza del movimiento marxista y así que es un marxismo más libre en todo caso es al que se entran estos ¿por qué? porque el surrealismo está buscando expresiones artísticas principalmente a través del marxismo sí mostrando o queriendo mostrar las luchas obreras el cambio la libertad la revolución pero lo hace apelando al psicoanálisis a los sueños al onírico al automatismo a ver un arte les voy a mostrar Sara uno de los que a veces el movimiento de la edad te diría hacer una poesía bueno hoy día quiero hacer una poesía tomo el periódico recorto las palabras del periódico las coloco en una bolsa y remuevo la bolsa y saco las palabras y las ordeno eso es poesía diría un poeta Dada el surrealismo te diría algo así vamos a doblar una hoja en cinco y yo voy a escribir una frase la doblo y Mireia no ve la frase y ella escribe otra frase la doblamos y Samantha escribe otra frase y luego Fabia y luego Sheila tenemos cinco frases eso es poesía poesía surrealista automatismo pinta lo primero que se te venga a la mente o explora ese estado entre el sueño y la vigilia entre despierto y dormido y trata de inspirarte en eso para producir una obra de arte por ejemplo en este cuadro de Dalí vemos la persistencia de la memoria nos mostraría o nos muestra a unos relojes el tiempo que permanecen aunque se van desvaneciendo en la memoria en ese paraje desértico donde va todo a parar de estos de estos de estos de estos de estos de estos relojes hay un cortometraje hecho por Disney trabajado por Dalí también me parece pero es recoge las mismas figuras es bastante simpático en todo caso este cortometraje no bueno entonces el movimiento surrealista o superrealista como lo llamaba María Tegui nace en Francia en 1924 estuvo influenciado por el marxismo y por el psicoanálisis no es una rara combinación busca liberar al hombre obviamente es una influencia marxista cambia las relaciones humanas y mejorar el mundo pero en este punto les recuerdo apela al automatismo o sea producir lo primero que se te venga a la mente porque estamos hablando de psicoanálisis de cierta forma mostrar mostrar tu subconsciente mostrar lo que tienes en el subconsciente y cómo llegas a él en ese estado entre vigilia y sueño bueno el automatismo a lo onírico lo surrealista noten ustedes el uso de la palabra surrealista también se dice por ejemplo pasa algo poco probable o pasa algo fantástico y dices bueno es un escenario surrealista increíble algo así porque es básicamente un escenario que no no responde necesariamente a una racionalidad es sorprendente en todo caso bien ya luego del surrealismo que marca época como les digo muchos también van a dejar el surrealismo miren los artistas en este periodo de vanguardias por ejemplo un día yo empiezo siendo cubista soy cubista todo y digo ya este momento el cubismo ya no da más ya no puedo expresarme a través de las técnicas cubistas y veo el surrealismo y a partir de ahora me hago surrealista los artistas van no es que los artistas se queden en una sola corriente los artistas también van explorando y se van van cambiando de vanguardias como les digo las vanguardias tienen estos movimientos tienen vidas breves cinco años diez años salvo el surrealismo que si este tiene un periodo prolongado de existencia no en el cual todavía hay artistas que siguen estos paradigmas no bien en el cincuenta ya a mediados del siglo veinte en gran bretaña sobre todo y en eeuu surge el arte pop no empleo de símbolos y temas de interés más símbolos populares y negados por las ediciones es decir tienes una Warrol en este caso Warrol lo que Andy Warrol dice bueno esta fotografía no la he tomado yo esa fotografía es una fotografía icónica del Che hasta personas que no saben quién es el Che se ponen polos del Che con esta fotografía entonces es un ícono popular entonces yo tomo la fotografía la reproduzco nueve veces la estructura una obra y busco contrastes en distintos tonos de colores entonces esta es una obra de arte ¿por qué no lo sería? ¿por qué no lo sería? si es un ícono reconocido de manera popular o también por ejemplo yo llevo a una exposición de arte una fotografía de una etiqueta de Coca-Cola es arte ¿por qué no? ¿por qué no podría ser bello? ajá precisamente la sopa también ¿no? o sea ¿por qué no podríamos alcanzar la belleza también a través de estas etiquetas o de esto que es reconocido por todo el mundo? ¿por qué? o ¿por qué no podemos usar los murales para hacer grafitis y podría ser arte pop ¿no? la población no quiero usar la palabra pueblo pero es decir los sectores populares también podrían expresarse a través de los grafitis ¿y por qué no podría ser un graffiti bello o agradable ¿no? o sea ¿por qué no? entonces emplea símbolos y temas de interés masivo ¿no? símbolos populares negados por la élite en nuestro caso por ejemplo podríamos decir tomar como objeto artístico una reproducción de la zarita ¿no? que es un ícono popular ¿no? o de chacalón o como ejemplo en el callao me parece que estaban todavía esos murales de Héctor Lavoe ¿no? o sea una forma de expresión popular ¿no? el arte pop ¿no? claro es lo vean ustedes en este punto el collage hemos dicho que aparece en parte con el modernismo ¿no? pero puede luego usarse porque es una técnica ¿no? puede usarse luego por otras corrientes ¿no? en este caso con los grafitis el arte pop podría muy bien reconocer a los grafitis como expresiones artísticas ¿no? podríamos decir que es una muestra de arte pop pero yo artista supongamos hago grafitis pero ya no me siento identificado con el arte pop ¿no? entonces en vez de usar los grafitis para hacer una ícono o símbolos populares de repente se me ocurre estoy no exagerando se me ocurre hacer arte renacentista en paredes con grafitis ¿no? o sea reconozcamos en parte diferenciemos las técnicas de los mensajes que nos quieren dar cada una de estas vanguardias ¿no? claro que las vanguardias utilizan técnicas algunas más que otras ¿no? por ejemplo se me ocurre el impresionismo ¿no? sobre todo está usando la pintura ¿no? pero eso no quiere decir que la pintura o el óleo digamos sea una exclusividad de uso del impresionismo ¿no? o sea otras corrientes o el surrealismo también puede usar la pintura en óleo pero el mensaje o lo que intenta hacer es otra cosa ¿no? eso eso deberíamos tomar en cuenta en todo caso ¿no? o sea como les digo ¿quién sabe si aparece una corriente de acá 20, 30 años y que se dedica a hacer exclusivamente grafitis pero ya no lo hace con la intencionalidad que tenía el artista pop por ejemplo ¿no? a eso voy a ver hasta el momento muchachos está claro esto esto no es una clase de historia del arte obviamente y si uno repaso para que ustedes tengan nociones acerca de las principales vanguardias como les dije no hemos tomado tampoco todas las vanguardias las principales corrientes de vanguardia para que sepan ustedes que en algún momento del siglo XIX se rompe con los cánones que nos habían dado las academias de arte acerca de qué se considera arte y qué no o sea las academias que eran instituciones ¿no? este no estaban también reconocidas por el Estado te decían esto de acá lo vamos a admitir es arte usted señor ha traído un cuadro no lo admitimos porque tiene defectos eso no es arte así actuaba la academia exagerando diríamos como la academia de la lengua exagerando entonces muchos de estos artistas ya en un momento que habían sido rechazados hacen su propia exposición claro piden permiso también al Estado en Francia piden permiso al emperador y Napoleón III si no es y le piden permiso para exponer en un salón propio ¿no? el salón de los rechazados y con eso exponen cuadros que van en una tendencia ya impresionista ¿no? y esa es la puerta porque después ya viene el modernismo que ya no solamente es Francia luego tenemos al expresionismo ya ya están por su lado ¿no? ya no les importa lo que digan o no digan los académicos ellos son artistas y como tantos son creadores ¿no? como a la que postuló ah claro claro Hitler también tenía intenciones de ser ¿no? este un artista pero que siga los canones ¿no? clásicos en todo caso ¿no? y lo rechazan por el dibujo ¿no? la calidad del dibujo bien bueno si todo eso queda claro vamos a ver ahora teorías sobre las bellezas ¿no? y con esto vamos a recordar algo que ya vimos axiología cuando veíamos axiología la fundamentación de los juicios eso era en general cuando veíamos axiología pero ahora nos vamos a remitir a juicios estéticos obviamente la estética se pregunta ¿qué es la belleza? ¿no? eso es un juicio de todas maneras ¿no? ¿qué es bello? ¿qué no es bello? ¿se puede determinar lo bello en función? lo mismo que vimos en esa clase pero ahora lo vamos a ver de manera muy general y vamos a decir dos teorías ¿no? en axiología lo vimos como dos grupos de teorías ¿no? y dos teorías digamos a ver la teoría subjetivista y la teoría objetivista la misma lógica les digo así que presten atención ¿eh? subjetivismo yo ser humano yo observador yo persona que emite el juicio veo el objeto y digo este objeto es bello ¿no? yo estoy proyectando esta idea de belleza sobre el objeto ¿no? o sea a mí me parece que es bello a mí me parece que no es bello pero todo parte del sujeto por eso es subjetivista ¿no? acá nos dice la belleza se determina por el agrado o desagrado del sujeto frente al objeto ¿no? el sujeto determina si algo se considera bello ¿no? adorno ¿no? adorno sería un representante de esta corriente a ver eh rango bueno la imagen que ven acá ¿no? me parece una imagen bella ¿no? podría decir me parece una imagen no bella ¿no? pero parte de quien está observando diría adorno ¿no? o sea el sujeto está determinando si este objeto es bello o no por el contrario la teoría objetivista me diría el sujeto el sujeto se ubica ante el objeto y reconoce en él algunas características ¿no? reconozco el juego de luces con ¿no? que que se presentan en esta figura la segunda eh reconozco estos estos trazos perfectos diría ¿no? en el rostro reconozco varias otras cualidades en el cuadro que son propios del cuadro y esto me lleva a pensar o me lleva a reconocer la belleza del cuadro ¿no? entonces la belleza se encuentra en las cualidades forma estructura color del objeto que son propias de ese cuadro y no no se basa el juicio de belleza o no se basa la idea de belleza en el sujeto ¿no? sino en el objeto mismo ¿no? objetivista Benjamin como les digo traten de relacionarlo en el sentido de que o sea si yo digo que algo es bello no es bello es un juicio ¿no? es un juicio es un juicio axiológico ¿no? pero recuerden cuando vimos axiología vimos que existían distintos tipos de juicios axiológicos ¿no? había juicios éticos ¿no? juicios estéticos juicios económicos pero todos eran juicios de valor ¿no? todos eran juicios de valor son valoraciones ¿no? en este caso es la misma idea o sea si yo digo que algo es bello o no es bello eso es un juicio también de valor ¿no? pero en este caso es una valoración estética ¿no? una valoración estética bien ¿algún problema con estas dos teorías o tienen alguna duda? bien chicos bien chicos avanzamos a ver el arte se relaciona con las dinámicas sociales esto es una consecuencia ¿no? miren el artista quiera o no quiera pertenece a una época a una sociedad ¿no? o sea el artista no puede simplemente decir yo me encierro y entonces lo que hace es quién sabe si es arte o no el artista necesita una sociedad y de alguna forma lo que él haga su creación su obra va a estar ligado a una sociedad determinada ¿no? es imposible romper ese nexo ¿no? como sucede con los otros tú puedes romper no me interesa la sociedad y todo lo demás pero yo al final como estudioso diría bueno esa actitud es propia de esta época ¿no? en esta época muchas personas optan por romper con la sociedad pero no te puedes desligar de tu época ¿no? los artistas se preocupaban por las cuestiones que también le eran interesantes a la sociedad es que el artista es parte de una época es parte de una sociedad ¿no? el punto acá es que el arte puede relacionarse de diversas formas con la sociedad y algunos pensadores habrán priorizado algunas formas de relación sobre otras ¿no? o sea todas pueden darse a la vez pero para algunos pensadores debemos resaltar una forma de relación sociedad arte ¿no? en primer lugar tenemos a Platón Platón en su obra La República que es su diálogo más importante atribuía una función educadora a la música ¿no? y la música es una forma de arte ¿no? ahora él diría ¿no? la lira y la citara elevan el ánimo ¿no? o sea forman a una persona anímicamente la hacen más moderada en todo caso ¿no? mientras que la flauta debe estar prohibida porque desencadena las pasiones lo instintivo ¿no? lo instintivo y noten algo ¿eh? la lira principalmente la lira ¿no? pero también la citara se relacionan con Apolo o sea si ven las imágenes de Apolo Apolo tiene su lira ¿no? y está tocando porque Apolo es la razón ¿no? en cambio la flauta está más ligada a Dionisios ¿no? Dionisios que hemos visto es lo instintivo la sin razón ¿no? y por tanto esto ya viene de la cultura griega ¿no? Platón diría ¿no? en la pólis ideal está bien practiquemos la lira y la citara porque eso ayuda a educarnos a formarnos como personas moderadas ¿no? ayuda a nuestra educación en tanto moderación ¿no? y eleva el ánimo ¿no? pero saben en la pólis echemos o rechacemos a la flauta ¿no? a los flautistas porque la flauta apela al desenfreno ¿no? apela al desenfreno y por tanto no es conveniente la formación del ciudadano ¿no? y eso también lo hace con la poesía y en todo caso ¿no? hay formas artísticas que no deberían ser recibidas en la pólis ideal ¿no? ¿por qué está viendo el arte como una forma de educar ¿no? educar ahora ya este más que educación respecto a nuestra formación moral habría algunos que apelen a esta relación arte-moral ¿no? y en la antigüedad el arte enseñaba las buenas claro a través del arte se enseñaba las buenas costumbres y ser prudente ¿no? nuestra educación moral ¿no? ahora se me ocurre pensar en Chavina si ustedes ven las cabezas clavas y si vemos las cabezas clavas como objeto artístico diríamos oye esas cabezas se hicieron se hicieron para que el pueblo sepa respetar a los sacerdotes y a los dioses para no darle cierto temor y que tengan un comportamiento moral en un sentido ¿no? puede ser en el siglo XX se determinó que el arte debe juzgarse por los criterios religiosos de cada época ¿no? o sea el arte occidental medieval apelaba mucho o casi totalmente a realizar cuadros o sea dirigía todas las expresiones artísticas hacia lo divino ¿no? hacia Dios ¿por qué? porque también estaban a través de ellos inculcar ciertos valores morales ¿no? religiosos morales ¿no? bueno y esta es la textura mencionada fueron dadas por Aristóteles y Tolso ambos consideran que a través del arte se debería o se enseña valores morales ¿no? el arte tiene esa función ¿no? se me ocurre para cerrar el arte neoclásico ¿no? o sea estas obras de teatro el costumbrismo también ¿no? o sea este principalmente el arte neoclásico si no me equivoco ustedes están más al día con las corrientes literarias ¿no? esto el teatro como moralizador ¿no? bueno bien el arte como forma de conocimiento ¿no? y también habrán algunos pensadores que dirán bueno el arte es una forma de conocimiento no es el conocimiento matemático lógico ¿no? el conocimiento es regular pero es una forma de conocer y tenemos a Kant ¿no? Kant como vimos la semana pasada consideraba que el arte debe tener una pretensión de universalidad ¿no? el arte debe tener esa pretensión de gustar a todo el mundo ¿no? y la razón me dice que esto es bello y esto no es bello a través del placer de percibir ¿no? o sea el arte en ese placer de percibir utilizo la razón ¿no? el hombre une su razón y su voluntad así el arte es de corte universal y al usar la razón estoy estoy ante una forma de conocimiento que estoy mostrando que estoy dando ¿no? porque es algo racional ¿no? no es que sea simplemente emoción ¿no? es algo racional por tanto expresa y muestra una forma de conocimiento ¿no? que va a ser reconocida por todos o es la pretensión ¿no? si es reconocida por todos también nuevamente está involucrándose la razón entonces es una forma particular de conocimiento ahora Heidegger lo ve por otro lado ¿no? él dice el arte es una forma de conocimiento porque en el arte se manifiesta la verdad de las cosas ¿no? o sea el arte nos mostraría la verdad de las cosas ¿no? la creación estética devela la verdad de ellas ¿no? a través del arte podemos expresar la verdad de las cosas que no se pueden expresar a través de un lenguaje como un corriente ¿no? y se me ocurre para ponerles algún ejemplo si tomamos a las parábolas como un género literario podríamos decir Jesucristo usaba parábolas ¿no? este género digamos y lo vemos como género literario ¿no? una forma a través del arte literatura está dándonos es un mensaje es un mensaje podría ser que no se podría entender tal vez si lo diese intentar hacerlo en un lenguaje académico común y corriente ¿no? o sea mi discurso de dos o tres horas lo resumo en una parábola y con la parábola logro mostrarte una verdad que no podría hacerlo con el lenguaje común corriente o por ejemplo Platón también Platón antes que Jesús está usando mitos ¿no? o sea el mito de la caverna la alegoría de la caverna esto del demiurgo que toma las ideas y moldea la materia ¿no? o sea a través de estos recursos estoy mostrando una verdad en este caso la mayéutica no porque la mayéutica es una técnica o sea la mayéutica es una técnica que consiste en preguntar y repreguntar ¿no? o sea no es un arte ¿no? básicamente es una técnica por ahí pero Hayder nos dice ¿no? a través del arte se muestran las verdades de las cosas porque la creación estética revela la verdad de ellas ¿no? ¿cómo podríamos diferenciar ello con ah ya le he puesto un ejemplo ¿no? cuando decía esto de Jesús es un ejemplo porque en Platón la alegoría de la caverna no tiene ningún fin moralizador ¿no? y en un artista que hace una obra abstracta tampoco no está con un fin moralizador ¿no? y está mostrándonos una verdad su verdad la verdad del objeto ¿no? diría Heidegger según Heidegger ¿no? a ver vean ustedes estamos viendo la relación del arte el arte en general con la sociedad o sea cómo se relaciona el arte con las personas ¿no? en una sociedad ahora otra cosa es ¿qué es el arte? ¿no? ¿qué es el arte? por ejemplo tomando lo que dices sobre Aristóteles ¿no? diría ya está bien yo soy Aristóteles y digo el arte es un conjunto de técnicas para poder ¿no? realizar una obra ¿no? entonces yo soy un artista utilizo he aprendido de manera ¿no? racional ¿no? las técnicas para hacer esculturas y hago esculturas ¿no? el arte es una técnica Aristóteles pero ahora ¿para qué uso estas obras? o sea ¿para qué uso las esculturas que con mi técnica he realizado? bueno ahora diría el arte tiene una función moralizadora entonces el artista diría Aristóteles con esa técnica debe realizar esculturas que ayuden a moralizar o que den valores enseñen valores morales a la población o sea no se contrapone con lo que con lo que con lo que te decía pero no porque sea una técnica no porque sea una técnica estamos viendo la finalidad que le estarían dando al arte para Heidegger en cambio el arte nos muestra verdades él lo está viendo así él considera que el artista en la obra muestra verdades que no se podrían ver de otra forma ¿no? bueno y vamos a ver el arte como crítica social y esta idea del arte o la función del arte como crítica social es muy del siglo XX ya hablamos de esto de la influencia de los movimientos obreros marxistas sociales como quieran verlos ¿no? pero en el siglo que surge al final del siglo XIX claro e inicios del XX el arte debe cumplir una función de ser conciencia crítica el arte debe cumplir la función de ser conciencia crítica de la sociedad y la moral burguesa esto no quiere decir que el arte no haya servido como criticar a la sociedad antes sí o sea es probable que de alguna forma el artista haya querido burlarse criticarse de un estatus de una realidad antes pero en el siglo XX se asume esto de manera consciente se asume esto de manera consciente y ya propiamente ya en el desarrollo capitalista dirá el arte debe criticar la sociedad y la moral burguesa ¿no? o sea tiene una función el arte pretende describir las condiciones reales de la vida desde un punto o sea nos está mostrando como el estado de la sociedad nos plantea cambios sociales y nos plantea una crítica ¿no? una visión crítica de la realidad esto lo hablamos un poco cuando vimos la semana pasada adorno ¿no? adorno y recuerden ¿no? o sea por ejemplo una de esas expresiones podría ser muy bien la de los jóvenes que cantan o que suben a los carros e interpretan música rap ¿no? o hip hop ¿no? y te dicen bueno señores les traigo un arte con mensaje ¿no? porque la sociedad es mal y esto y esto y el otro y te empiezan a mostrar algunos aspectos que ellos consideran que están mal en la sociedad ¿no? y de repente con los cuales podemos coincidir también ¿no? pero claro esta sería una forma de la relación del arte como crítica en la sociedad ¿no? estaríamos viendo eso y esta idea se empieza ya somos conscientes los estudiosos los críticos somos conscientes de esto entre el siglo XIX y el siglo XX ¿no? ahora estas propuestas fueron dadas por Adorno que lo hemos visto la semana pasada y también Mariategui ¿no? Mariategui es el principal marxista peruano ha sido periodista y como periodista tiene muchos artículos sobre su tiempo sobre la cultura europea peruana también y él escribe sobre el suprarrealismo y hace su propio juicio sobre esta corriente y él considera también que deben de bienvenida sean estas corrientes que hacen crítica a la sociedad en la cual él vive ¿no? Bien estos son dos puntos muchachos por favor síganme en esto Casir recuerdan ustedes cuando vimos antropología decía el hombre es un animal simbólico entonces el arte es un medio de expresión es un conjunto de códigos de símbolos y el artista se expresa a través de este lenguaje y nos dice algo ¿no? Casir en cambio Gallamard diría no el artista lo que hace en su obra es jugar ¿no? jugar para mostrarnos una verdad de carácter lúdico ¿no? en su juego ¿no? en este juego que es una combinación si es pintura de luces y sombras si es escultura ¿no? en este tallado y nos da la obra para ser interpretada entonces Mireia va a ver la obra y va a llevarse consigo una verdad en cambio Vilma verá la misma obra y la interpretarán de distintas formas entonces no es que el artista use un lenguaje y me exprese algo sino que yo observador veo la obra y la interpreto de distintas formas bien o sea son dos posiciones contrarias ¿no? por un lado Casirer el arte se usa como medio de expresión ¿no? y porque es un conjunto de símbolos y expresó algo y para Gadamer el arte es interpretativo ¿no? el arte deja de pertenecer al autor cuando se termina el objeto artístico cuando se determina deja de pertenecer al autor y está dado para que todos nosotros lo interpretemos y lo podemos hacer de distintas formas ¿se entiende? no nos compliquemos con eso me parece que la idea es simple muchachos voy a acabar con esto ¿no? los códigos culturales identidad y diálogo todas las sociedades en el tiempo van desarrollando formas de expresión artística todas las sociedades todas las culturas ¿no? ahora esta forma que creada en mi sociedad en mi cultura es una forma también de identidad o sea yo sociedad yo cultura genero mis propias formas de expresión cultural de expresión artística y en eso también estoy generando mi identidad porque eso es propio eso es propio ahora pero las sociedades no están aisladas también nosotros decimos dialogan ¿no? las sociedades dialogan entre sí y en este diálogo entre sociedades entre culturas se van intercambiando algunas expresiones artísticas ¿no? o sea nosotros tomamos el anime algunas expresiones japonesas y de esta forma nos enriquecemos y estamos en perspectiva creando una cultura de carácter universal en perspectiva producto del diálogo pero que se basa en una identidad que también es cultural y también por tanto involucra a lo artístico muchachos ¿quedó todo claro? ¿no? 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 Gracias.